El líder de la oposición, Juan Guaidó, entregó este miércoles un reconocimiento desde la presidencia encargada de Venezuela a los trabajadores de la prensa que fueron agredidos por los cuerpos de seguridad y afectos al régimen de Nicolás Maduro desde el 5 de enero de este año. Veamos. ¡Aplausos! De respeto por el otro, por la palabra. Cuenten siempre con el respeto, cuenten siempre con nuestro respaldo a la libre prensa, a la información, al acceso a la información. Es un reto, obviamente, en sí mismo. Ustedes saben que yo vayan a un ministerio a pedir cualquier información. No existe. Tenemos un reto en conjunto por delante. Ustedes no están aquí evidentemente por mí, ni siquiera por el objetivo. Y aquí por la sociedad y por lo que juraron y le trajeron esa medalla en su momento. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, durante el evento, señaló que la prensa solo se debe a los ciudadanos y no a ningún gobierno. Pero, evidentemente, en los gobiernos que quieren imponer una línea particular, autocrática o dictatorial, cuando el periodista hurga justamente en la noticia para desnudar la verdad, incomoda a los que mienten permanentemente. Por último, Marco Ruiz, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, le solicitó a Guaidó que este esfuerzo de los periodistas sirva para recuperar la justicia en el país. Los periodistas nos ha tocado aprender sobre la marcha. A los periodistas nos ha tocado generar nuestros propios mecanismos de autocuidado y de protección frente a la ausencia absoluta de órganos de justicia que, en definitiva, pongan fin a esta ola de agresiones que a diario amenazan nuestra propia vida. La única justicia que hemos encontrado los periodistas es el reconocimiento de la gente y la satisfacción propia, de nuevo, de saber que estamos cumpliendo con esa responsabilidad que asumimos.